En sesión ordinaria número 24 del Pleno del Consejo Nacional Electoral Transitorio, este martes 16 de octubre, se aprobó la entrega de clave de acceso al movimiento Migrantes Retornados con ámbito de acción nacional, con la que podrán ingresar al sistema informático para descargar los formularios de recolección de firmas para su inscripción. Del mismo modo, se aprobó la inscripción de la Directiva Nacional del Movimiento Fuerza Compromiso Social, Lista 5, así como el registro de la Directiva Nacional del Movimiento Democracia Sí, Lista 20, una vez cumplidas las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias. Por otra parte, se aprobó la entrega de los registros electorales de las provincias de Morona, Santiago, Sucumbíos y Manaví, solicitados por organizaciones políticas. Asimismo, el Pleno conoció y aprobó el segundo informe de verificación de requisitos, prohibiciones e inhabilidades de los integrantes de la veeduría ciudadana para la resección de postulaciones y verificación de requisitos para las candidatas y candidatos a consejeras y consejeros que integrarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En otro punto del orden del día, se designó como delegado principal al consejero Alberto Molina y a la consejera Camila Moreno como suplente ante el Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana.